Ok, Guillermo, aquí estoy. Mira, te explico. Yo estoy casada, felizmente casada, gracias a Dios. Mi matrimonio está fuera de esto, ¿no? O sea, de que yo tengo mucho deseo sexual y mi esposo viaja mucho. Mi esposo no es de aquí de Obregón, entonces se tiene que ir, pues, por trabajo y así. Sí, tengo un novio que es de Hermosillo, que tampoco está aquí, pero él hace cuenta que si yo le digo, amor, ¿sabes qué? Es que necesito, no sé, mil, necesito mil, dos mil, me manda, pues, tipo, no es todo el tiempo, es solo como cuando que se me torre la carreta y así, y me ayuda. O simplemente él me dice, ¿sabes qué, amor? Aquí te van, no sé, tres mil pesos por si necesitas. ¿Sí me explico? O sea, me ayuda, pues, para mis gustitos y así, porque, pues, trabajo, vendo cosméticos en internet y así, pero, pues, es mínimo lo que gano, pues, es más bien para tener algo que hacer, ya sabes. Mi esposo se encarga de todo, los pagos y todo, y este, y mi noviecito me cumple mis antojos, pues, o sea, y tipo, si yo necesito, le hablo y ya. No soy puta, ¿ok? O sea, no de que, ay, oye, cobro tanto, no, no soy puta, ni tengo 20 mil novios, no. No, este, son pocos los hombres que, como tú, se acercan a mí, solo como que se me quedan viendo y se les antoja, pero no se atreven. Y este, y está bien, pues, o sea, no pasa nada, pero a lo que voy que, o sea, no es de que, oye, dame tanto, no. O sea, tú vas a saber, y si yo necesito, ponle que si tenemos algo o algo, ya te digo, no, pues, es que ocupo tanto. Y así, pues, no sé si me explico, ¿ves? Soy muy ganosa, me gusta mucho la acogedera, me encanta, me encanta. O sea, ¿y cómo es? A ver, no, pues, tipo, tú me llamas y me dices, ¿sabes qué? Tengo ganas de verte. Ah, bueno, pues yo también, yo siempre voy a tener ganas de verte, créeme que sí. Entonces, tú me dices, no, pues, te veo en tal parte. Yo dejo mi carro, este, no sé, en Soriana, en Walmart, no sé, en alguna parte, y ya te veo, me recoges y nos vamos a un hotel. Pasamos un rato lindo, agradable, me ayudas. No me gusta decir que te cobro o algo, porque no es cobrar eso, pues, o sea, no, porque no soy puta, pues, o sea, me gusta tener un novio que me ayude. Y, este, y, pues, tengo el mío, pero está lejos. O sea, está en hermosillo, pues, y viene así, muy a lo largo, y hay veces que sí viene seguido, pero ahorita, pues, tiene mucho trabajo y tengo mucho sin verlo. Y mi esposo también tiene más de dos meses que se fue. Entonces, es así como que, oh, ocupo coger. Y, o sea, y aparte también, o sea, no cojo con cualquiera, pues, o sea, tipo, si cojo contigo un rato y ya no, y te dejo de ver, voy a encontrar a otra persona, me explico. Siempre hay alguien, pues, a eso voy. Siempre hay alguien que me da sexo rico y me ayuda con mis gustos, con mis, no sé, caprichos, se podrían decir. Porque te digo, o sea, no necesito, pues, que me mantengan ni nada de eso. O sea, bendito Dios, vivo bien y todo, pues. Pero sí me gusta siempre traer mi cartera llena. Es el punto. Entonces, este, ¿qué serían? ¿Mil pesos? Para empezar, así. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Y, y, y está padre porque, pues, este, gozas tú, gozo yo, y yo estoy contenta. Y si yo estoy contenta, pues, te demuestro mi felicidad. O sea, tengo muchas sorpresas, soy un estuchito de monerías porque, pues, a lo mejor por lo mismo que soy muy ganosa y así, este, he descubierto en mi cuerpo muchas cosas ricas y placenteras que te puedo dar y que me puedo dar. O sea, no sé si se ha escuchado hablar del squirting, sexo anal, sexo oral, o sea, todo, todo, todo el circo completo. Bueno, si tienes otra duda, háblame. Bye.